9 y 14 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y seguimos en este programa especial por el 8M. Sí, seguimos en tema porque uno de los términos o de los fenómenos que sucede es la desigualdad o inequidad de género, lo podemos ver en todos lados, en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, y habla de la diferenciación entre el hombre y la mujer en diferentes actividades. Esa disparidad alcanza todas las esferas, como les decíamos, la social, la económica, la política, pero para saber más sobre este tema, porque hay estudios académicos que han hecho foco en los últimos años en estas cuestiones, vamos a recibir a dos especialistas en esto, a Marcia Barbero, bienvenida, ella es socióloga, investigadora, integrante del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, y a Soledad Salvador, bienvenida, muchas gracias, economista, investigadora del área de desarrollo y género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo. Gracias a las dos por venir, y bueno, vamos a hacer foco en esto, en desigualdad, inequidad de género, y me gustaría preguntarles dónde podemos ver esto más claramente, cuando decimos inequidad o desigualdad de género, ¿qué es lo que nos rompe los ojos? Sí, yo diría que la base de la desigualdad, para decir por dónde hay que empezar, por más que los temas siempre de agenda primero van por la violencia, la base es la división sexual del trabajo, o sea, lo que designa o asigna qué roles deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad, que por más que querramos cambiarlos, querramos modificarlos, culturalmente se va transmitiendo de generación en generación y se mantiene. O sea, los gruesos de datos te muestran siempre que las mujeres realizan más del doble de las tareas, el trabajo no remunerado, y a su vez en el trabajo remunerado tienen restricciones para ingresar al mercado laboral justamente porque se hacen cargo de ese trabajo no remunerado. Entonces, podríamos decir que esa distribución inicial de ese trabajo no remunerado es la base de toda la desigualdad. El mercado laboral se construye en base a normas de funcionamiento, etc., dando por sentado, siempre hablamos del modelo de trabajador ideal como aquel sin responsabilidades familiares, o sea, da por sentado que quien ingresa al mercado laboral no tiene responsabilidades familiares, entonces cuando las tiene desvaloriza también su dedicación, por decirlo. Entonces las mujeres cuando tienen carga importante de hijos, etc., tienden a entrar en puestos de trabajo, que se les paga menos, que a veces tienen precariedad laboral, no encuentran empleo dependiente, entonces son cuentas propias, son informales, son trabajadoras domésticas. A veces encontramos, yo por ejemplo me encontraba con mujeres trabajadoras domésticas que tienen, capaz que nivel terciario, pero como quedaron solas, se separaron de su marido, quedaron a cargo de sus hijos, bueno, no tienen más remedio conseguirse un trabajo que les permita conciliar. Y eso de conciliar habla justamente de dos esferas que estaban en disputa, que han estado en disputa, que es el ámbito laboral y el ámbito de la familia. Entonces lo primero que hay que transformar es esa. Por eso fue que se empujó, ¿no? Y se traía todo esto de que había que construir un sistema de cuidados con perspectiva de género, porque justamente un sistema de cuidados puede reproducir la desigualdad, si no tiene perspectiva de género, o transformarla, que es lo que queremos. Entonces en la medida que vos si das servicios, diciendo, bueno, pero igual va a estar la mujer en la casa, entonces doy servicios de cuidado infantil de cuatro horas, porque el niño en realidad, de cero a tres años, con cuatro horas de estimulación, capaz que anda bien, pero el tema es que la mamá seguramente no pueda ir a trabajar ni cuatro horas ni menos, porque en realidad es muy difícil trabajar parcial en este país. Entonces yo creo que esa es la base. Después el problema está en que eso a su vez, como se transmite culturalmente, también existen lo que se llaman los estereotipos de género, ¿no? Todo lo que damos por sentado sobre el comportamiento de esas mujeres y hombres, ¿no? Entonces yo también pasó en un estudio, me acuerdo ya después de la crisis del 2002, en el sector financiero, que nos pidieron ver cuáles eran las desigualdades de género, porque había una recomposición del sector y querían ver cómo hacer, ¿no? Más equitativo, entonces ahí a Evo estaba muy interesado en identificar las brechas que existían. Y te encontrabas con que las propias gerentes de recursos humanos del sector financiero, que eran mujeres, ya en el momento de seleccionar pensaban en esto, ¿no? En que, bueno, una mujer probablemente no pueda ser gerenta porque no va a poder viajar, ¿no? Porque va a querer tener hijos. O sea, son toda una serie de supuestos, de suposiciones, de estereotipos construidos culturalmente sin preguntar. O a veces he encontrado aquellas que te dicen, bueno, pero está bien si ellos se quieren quedar cuidando de los hijos o quieren irse, ¿no? A las 5 de la tarde para recoger el hijo. Está bien, pero ella no puede ser gerenta. Y al hombre ni le pregunto. Asumo que va a querer quedarse hasta las 8 de la noche trabajando y no ir a buscar. Cosas que van cambiando, por suerte, pero que cuestan. Y sobre todo cuestan también en el otro cuidado, que no es el más grato muchas veces, que es el cuidado de las personas en situación de dependencia, sobre todo adultos mayores y con ya avanzados situaciones de Alzheimer, etcétera, que ahí la instrucción es más difícil aún porque hay menos estímulos para que se queden a cuidar, ¿no? Los varones sobre todo, ¿no? Porque en los niños, bueno, cuando uno mira las encuestas sobre el tiempo te da que participan, ¿no? En las mismas tareas que las mujeres, pero participan un poco más. Ahora, cuando vas a los cuidados de pendientes, ahí hay una ausencia casi que total, por decir. ¿Y cuánto ha logrado avanzar, o bueno, la academia concretamente, en estudios sobre esta temática, ¿no? En equidad y desigualdad de género, para poder justamente después de esos estudios plantear, en todo caso, políticas sociales o cuestiones que ayuden a modificar esta realidad. Bueno, sí, se viene avanzando un montón. Estos temas están crecientemente en el debate público, en la agenda pública, pero también la academia ha contribuido de algún modo a colocarlo sobre la mesa y con investigaciones aportando a que esa discusión sea cada vez más fundamentada en evidencia. Las evidencias siguen mostrando precisamente que en las distintas esferas, distintos campos, las mujeres seguimos ocupando menor cantidad de puestos de poder en comparación con nuestros pares varones. Y eso sucede en el campo del trabajo, en el mundo del trabajo, sucede en la política, basta ver la composición de los parlamentos y del Ejecutivo. En el campo empresarial, las mujeres que trabajan en las grandes empresas no llegan a ocupar el 10% de los cargos de alta gerencia, ¿no? Si acá tuviéramos 100 gerentes de grandes empresas de Uruguay, menos de 10 serían mujeres, para que nos damos como una idea. Pasan en la academia... Para el tema de gerencias soft, ¿no? En los casos que llegan a las gerencias tampoco son cualquier... Claro, y están, ahí está, fundamentalmente en gerencias que se llaman soft o blandas recursos humanos, capital humano, marketing. En la academia pasa lo mismo también, ¿no? En la vida académica las mujeres ocupamos los grados más bajos dentro de la estructura de... En la UDELAR pasa, se están haciendo múltiples estudios en diferentes facultades que están dando cuenta justamente de esta problemática también a nivel de lo que sucede en la universidad. En el mundo de la ciencia pasa lo mismo. O cuando tenemos que salir a comunicar, por ejemplo, como pasó en pandemia, las caras visibles de la ciencia no eran caras de mujeres. No quiere decir que no las haya, pero el varón sigue ocupando lugares de visibilidad pública mucho más en comparación con las mujeres. Se me ocurre que hay algunos pilares que deberían de dialogar unos con otros para poder cambiar este paradigma, que primero es contar con instituciones que de alguna manera asuman tareas que le tocan asumir por defecto a las mujeres. También que los hombres de alguna manera acepten que para cambiar esta estructura, para modificarla, necesariamente van a tener que perder privilegios porque los lugares van a tener que ser ocupados por mujeres y no por ellos, que es lo que pasa siempre. Y también colaborar, no solo de la institución, como decíamos recién, sino que también los hombres asuman que tienen que colaborar con las lógicas familiares y domésticas como no se está sosteniendo y también el acceso a la educación. ¿Hay algún, para profesionalizarse y poder competir con mayores garantías, ¿hay algún pilar más o qué tan lejos está el Uruguay de consolidar este nuevo esquema? No, ahí yo solo quería decir, claro, ahí creo que el pilar que está faltando es justamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un sistema de cuidados y un avance en la negociación colectiva que acompañe a ese desarrollo. Nosotros analizamos justamente ahí en el 2020, que se está terminando una ronda de negociación colectiva, se había terminado la ronda del 2019, la séptima ronda, donde el PIT-CNT, que también son las cosas, como los efectos colocterales que tiene mover este tema, el PIT-CNT antes no pensaba en cuidados, y cuando las mujeres querían acceder, capaz que algún dirigente decía, ay no, tendrían que haber más mujeres, pero no se preguntaban qué hace que no lleguen, lo que hablaban recién antes, esto de que las mujeres que llegan a la política son algunas con ciertas características, bueno, lo mismo. Entonces, cuando se empieza a pensar en el tema de los cuidados, se los convoca a integrar el Comité Consultivo de Cuidados, que tenían que llevar una representación del PIT-CNT, crean una comisión de cuidados y empiezan a trabajar el tema a la interna de la central sindical, y eso empieza a derramar en algunos sindicatos, y se arma una plataforma para llevar a esa séptima ronda de negociación colectiva una serie de demandas vinculadas a licencias, por ejemplo, por enfermedad de hijos, de personas dependientes, por internación. Entonces, eso tiene, o sea, primero que es algo pensado en conjunto por ellos, y después que tiene repercusión en la negociación colectiva, o sea, el estudio que hicimos con ONU Mujeres para ver efectivamente eso, cuánto había implicado dentro de los sectores, porque lo que a su vez yo veía en las negociaciones previas era que los que más avanzaban, y era algo interesante, eran sectores altamente masculinizados, por ejemplo, el sector de la bebida, Zunca también había avanzado en algunas licencias por hijos con discapacidad, y tú decías, bueno, ¿será que es porque en esos sectores como no hay mujeres, tienen como esta idea de que ellas no la van a usar tanto, o puedo ser más generosa, porque de última, pero en la práctica... No me voy a sentir lesionado. Ahí va. Pero yo hice algún estudio cualitativo de ir a entrevistar, con apoyo del PNUD, tanto a las gerencias de recursos humanos como a las centrales sindicales, por ejemplo, del sector automotriz, que había avanzado en medidas de licencias, etcétera, y lo que te decían era que muchos padres, que se hacen cargo de sus hijos porque se separaron, también es cosa a veces que pasa, eso de que cuando la pareja se separa, bueno, ahora a mí me toca ciertos días estar con mi hijo, y yo también preciso esos días para poder estar con él si está enfermo o acompañarlo, no sé, los primeros días de clase. Había distintos motivos por el cual también era muy interesante cómo se posicionaban las mujeres del sector, en la comisión de género, diciéndoles, bueno, el salario, podés seguir conquistando más salario, pero eso, no sé, viene inflación y lo perdés. Esto lo conquistaste y no lo perdés más, ¿no? Es como una cláusula que quedó ahí en el convenio y la ganaste. Y lo interesante después en el uso de esas prácticas era que para las gerencias de recursos humanos era muy bueno en términos de fidelización de la empresa, ¿no? Esas, por ejemplo, mujeres, madres de hijos con discapacidad, que a la empresa reconocerle horas, ¿no? Para poder ir a buscar al hijo, llevarlo, no sé, de la escuela, a la terapia, esas cosas que decía, dice, yo igual las hacía, ¿no? Nos decían en los grupos focales, porque, bueno, no tenía más remedio que hacerla, pero era medio como que me escapaba, ¿no? O tenía que pedirle a un compañero que me supliera. Y ahora lo hago y la empresa me está dando el derecho a ejercerlo. Entonces, como que se sentía, ¿no? Como más reconocían su derecho dentro de esa empresa. Y eso también llevaba a que estas gerencias terminaran, ¿no? De recursos humanos valorando positivamente estas medidas. Entonces, yo creo que también, por más que fueran, que arrancaron por ahí, por sectores más masculinizados, igual el efecto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplificador de que, bueno, en qué medida esto ayuda puede servir. Pero creo que el sistema de cuidados en sí, como un pilar para hacer la transformación, se tiene que fortalecer. Ahí es donde vamos a apuntar. Algo que es un tema puntual, pero me quedó picando, lo dijiste al pasar. El tema de, dijiste, ha mejorado el reparto de las descuidados en los niños en cuanto a padres y madres, pero no ha mejorado en los adultos mayores, en los ancianos que tienen enfermedades, que los inhabilitan y hay que cuidarlos. Me asombró mucho. ¿Cómo opera eso? Es decir, hay hermanas y hermanos de padres que se vuelven ancianos y eso le queda a la hermana y los varones se desentienden. Sí. Lo más común es que se queda la hermana, la nuera, la mujer de la familia que pueda atender a ese adulto dependiente. En realidad, obviamente, en la estadística no se ve, pero hay hombres que sí les tocó y de última son los que se acercan a las demandas por un sistema de cuidados. Yo en las primeras reuniones que hacíamos, cuando veía a algún hombre, generalmente, era increíble, pero bueno, atrás de él había que se había tenido que hacer cargo de cuidado de su madre. Entonces, sabía por qué era importante que estuviera. Y hay, obviamente, algunos hombres que, sobre todo, aparte de ahí, lo que importa mucho también es el tema de... Pero es un retraso mayor que lo que pasa con los hijos, por ejemplo. Claro, es un retraso mayor. Pero es que el cuidado del hijo también ha sido más demandado, porque en un momento en las estadísticas estaba más visible. O sea, vos podés medir cuántos niños hay en un hogar. Es más difícil saber cuántos dependientes tenés a cargo, porque la estadística no lo mide. Sí, en uso del tiempo, porque vos estás preguntando, pero no en la estadística convencional, la encuesta de hogares. Entonces, ese era como un tema que ya estaba como más sobre la mesa, por decir, el tema del cuidado infantil. Y creo que también, de parte de los hombres, ha habido un cambio por esto de querer participar, ¿no? Esto de reclamarte las licencias por paternidad. Y eso es algo que uno lo ve, digamos, decir. Y ahí hay como, perdón, ya dejo la pregunta, pero hay como dos trenes que chocan, ¿no? Por un lado, se va mejorando en lo que tú decís, y bueno, hay más conciencia de los hombres que tienen que asumir tareas y quieren hacerlo, pero a su vez el mercado laboral cada vez pide más dedicación full time. Entonces, son como dos trenes que chocan. Por un lado se mejora, pero por otro lado, el mercado hace que vaya en contra. Es que ahí es donde tenemos el problema más importante en Uruguay, ¿no? Ayer, otro día, basado en una estadística de Argentina sobre brechas que había aumentado. En realidad, en Uruguay, el problema que tenemos más grave es la diferencia entre las propias mujeres a causa de la desigualdad de género. ¿Dónde está eso que decís tú? Porque en realidad, las mujeres de los sectores de nivel educativo alto, o sea, cuando pasás el nivel terciario de educación, tienes empleos que te permiten solventar económicamente los gastos, y vas al mercado, contratás servicios y resolvés, ¿no? De alguna forma lo vas resolviendo. Entonces, tendés a tener este modelo que hablaban antes, ¿no? En la política y eso, de las mujeres que se masculinizan, ¿no? Bueno, tienden a responder al mercado contratando servicios y capaz que, bueno, dejando de lado cuidados, ¿no? Que es algo muy importante. Pero por otro lado, tenés aquellas que no tienen ese nivel educativo, no tienen esos recursos, no tienen esas oportunidades de empleo, y que a su vez, claro, los hombres sí tienen oportunidades de empleo, porque, por ejemplo, trabajar en la construcción o trabajar en las fábricas, para un obrero es mucho más fácil, ingresar con menos nivel educativo, pero después la exigencia laboral en horas, por ejemplo, hay muchos hombres que trabajan en una industria, pero capaz que hacen doble jornada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir, no? Yo eso lo miraba en las estadísticas, cuando mirabas el cuidado infantil, hombres que haces una jornada tan larga, ¿cómo le vas a pedir que distribuya? O sea, ¿qué es hacerse cargo del trabajo no remunerado? Si tengo que trabajar doble jornada, ¿no? Para solventar el hogar. Y ella si fuera el mercado, que sería una opción, ¿no? Decir, bueno, negociemos, ¿no? Que hacemos una jornada cada uno. No encuentra un empleo que le resuelva económicamente. Ella no tiene opción. No tiene opción. Y ella también está trabajando en una larga jornada, solamente que está haciendo otro tipo de trabajo. Claro. Sosteniendo el trabajo de él también. Sí, y que después no va a tener derecho a la seguridad social, que no va a tener ningún, ¿no? Y que capaz que también está sometida a situaciones de violencia que no va a poder resolver porque no tiene con qué. Ahí me gustaría entrar un chiquitín, porque a veces es un tema este que queda un poco por fuera de los reclamos, de las reivindicaciones, porque, bueno, porque hay otras cosas graves, que salen más en la prensa. Y bueno, y la violencia, ¿no? La violencia. Exacto. Ahora, hay un grupo grande de mujeres que no tiene acceso a lo más básico de... Más allá de ya su situación personal por estar en la pobreza, que la vulnerabilicen todo, como cualquier persona que está en la pobreza, no hay acceso ni posibilidad ni siquiera de imaginar un futuro que no sea estar en su casa cuidando a todas las personas que estén allí. Y eso es un tema que, bueno, sometida además, como decías, a violencia, bueno, en fin, a todas las cuestiones que suceden en todos los sectores, pero allí puntualmente cuando la mujer está todo el día en la casa. ¿Ahí hay alguna perspectiva que esto pueda de alguna manera cambiar, mejorar, solo a través del sistema de cuidados o cómo? No, ahí nosotros, en un proyecto que me tocó coordinar en Naciones Unidas sobre la recuperación post-crisis de la pandemia, lo que se buscaba era trabajar en programas de empleabilidad y cuidado, ¿no? Con el Instituto de las Mujeres, Sistema de Cuidados, Ministerio de Trabajo. El tema, que también le está faltando todavía al Ministerio de Trabajo, por decirlo, o sea, creo que hay como conciencia, falta, no sé si recursos o ganas para implementarlo, pero sobre todo recursos, es esto de que cuando vos generás oportunidades laborales para mujeres de bajos recursos, tenés que acompañarlos con cuidado, pero no es solo eso, tenés muchas más problemáticas, ¿no? Las mujeres no van a poder participar de programas de empleo si no les generás un ingreso, si no les ayudás a resolver otras situaciones vinculadas que tienen que ver con situaciones de la vivienda, etcétera, o sea, derechos que ellas no tienen garantizados porque no, claro, la salud, por ejemplo, esto de volver al sistema educativo. A mí lo que me gustan ahí son los trabajos de los demógrafos, que, bueno, y Berenica Filar, que también lo hace, que son estos de analizar lo que se llaman las transiciones a la adultez, que te muestran claramente como esas jóvenes de esos sectores más vulnerables, claramente tienen hijos a veces antes de tomar decisiones de estudio o de su proyección personal, justamente por esto, porque ya están inmersas en el mundo de los cuidados, entonces te dicen en entrevistas cual y que se han hecho algunas sociólogas como Sol Escadino y algunas otras, dicen, bueno, efectivamente ellas lo que dicen es que decidieron ser madres y llegaron a su primer embarazo porque igual cuidaban a sus hermanitos y igual tenían dificultades para estudiar, ¿no? Entonces, ya el hecho de sacarlas, para mí ahí lo fuerte tiene que estar en que se mantengan el sistema educativo y darles oportunidades, o sea, imaginarse, proyectarse el futuro en un mercado laboral, que les valore, no solo que sirven para limpiar y para, ¿no? Y ahí lo que yo creo que podría ser una oportunidad en Uruguay es toda la industria de software, porque hay un sector vinculado como al testing y eso, que nosotros queríamos en un momento conectarlas, pero no decían que para que puedan ir al testing, por lo menos tienen que tener la primaria completa y casi que en el ciclo básico, ¿no? Hay como ciertos requisitos educativos que a veces son como frenos para estas mujeres para poder seguir avanzando, pero no es que no quieran, ¿no? Porque después que nosotros, por ejemplo, en este caso, de las mujeres que participaron del programa, que eran mujeres del interior, muchas se reinsertaron en el sistema educativo. Lo que pasa es que es difícil, si no tienen resuelto esto de los cuidados, generalmente la que lo hicieron son porque ya tienen los hijos más grandes, o sea, la que lo tiene en la etapa de 0-3, por decir, difícilmente logra resolver salir de ahí. Pero bueno, si vos pones el foco en los cuidados de esos chiquitos y conectás una cosa con la otra, que es lo otro importante también, no quedar con programas aislados, sino conectarlos, ¿no? Programas de empleo con cuidados y con oportunidades laborales antes de salir del programa. Ahora, veníamos hablando del foco en algunas, digamos, en poblaciones más vulnerables, y ponemos el foco en las poblaciones más preparadas incluso, siguen pasando esas dificultades. Recién mencionábamos, vos, Marcia, has trabajado en, por ejemplo, en lo que pasa en las carreras empresariales, y de repente ahí sí te encuentras con mujeres que tienen la preparación y que incluso que están dispuestas a transitar, ya sea porque las pueden pagar o porque son sus opciones de vida, las renuncias de, bueno, no me dedico a los cuidados o contratos, servicios para dedicarse a ellos, y sin embargo igual encuentran dificultades para acceder a puestos empresariales, gerenciales, por ejemplo, como ha sido tu línea de estudios. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la barrera que termina filtrando también por ese lado? Bueno, pasa de todo un poco y hay explicaciones que pueden ubicarse como en distintos niveles. Algunas explicaciones tienen que ver más con cuestiones macro, con cuestiones que tienen que ver con la estructura social, con el sistema de género, con la división sexual del trabajo, esto que probablemente lo estudie muy bien la compañera, la segregación vertical y horizontal en el mercado de trabajo. También hay cuestiones que suceden a nivel de las organizaciones, organizaciones, el famoso techo de cristal o metáforas similares que se utilizan para plantear la existencia de barreras en el acceso de las mujeres a puestos de jerarquía en las empresas, que son barreras sutiles e invisibles. ¿Qué es lo que sucede con esa explicación? A veces creo yo que queda un poco corta de vista en el sentido de que lo que sucede al interior de las organizaciones, de los espacios de trabajo, no es ajeno a lo que sucede a nivel social y de alguna manera muchas veces se reproducen lógicas o lugares esperados para varones y mujeres. Las organizaciones también construyen lo masculino y lo femenino. Y también hay algunas otras explicaciones que tienen más que ver con cosas que suceden a nivel micro, a nivel individual, y muchas veces también pasa por cómo nos afecta a las mujeres esto de la maternidad, esto de la vida familiar. Y en alguna literatura, en algunas aproximaciones, esto incluso desde el punto de vista de las propias mujeres, esto muchas veces es colocado como una cuestión de elección personal. Bueno, hay mujeres que eligen por voluntad propia dedicarse a la familia, dedicarse a la maternidad, al cuidado, y no seguir una trayectoria, aunque a priori pareciera tratarse de trayectorias que podrían eventualmente ser exitosas. Esa cuestión también de la decisión individual podríamos cuestionarla, porque esas decisiones individuales están absolutamente condicionadas por lo que se espera de nosotros, varones y mujeres, en la sociedad, ¿no? Se espera que, naturalmente, decía, por allí, por defecto la mujer se encarga del cuidado de los niños, ¿no? Bueno, eso hay que romperlo, hay que romper con esa idea de que es natural que la mujer se encargue del cuidado, que la mujer se encargue de la familia, de la vida doméstica. Pero la mujer que elige libremente cuidar para resignar su trayectoria laboral, no sé si estoy entendiendo bien, estás como queriendo decir que no sería una decisión plenamente libre. Estoy diciendo que está condicionado también por mandatos de género, vinculados al género, que por supuesto que podemos tomar decisiones, pero que muchas veces esas decisiones hay que contextualizarlas en el marco de estructuras que producen y reproducen desigualdades, que producen y reproducen mandatos y que producen y reproducen lugares esperados para varones y mujeres. Estamos en un momento donde la academia ha puesto el foco y han proliferado muchos estudios sobre enfoques y con perspectiva de género. ¿Cómo interacciona eso con la política? ¿En qué medida esa atención que desde la academia se le presta cada vez más a estos asuntos logran permear justamente arreglos institucionales que efectivamente logren ir revirtiendo esas inequidades? Y yo creo que la política tiene conciencia de la problemática, por decir, lo que cuesta es poner los recursos para resolverlo. Es como capaz que hasta ponerse de acuerdo en qué hacer, pero después también poner los recursos. En la Conferencia Regional de la Mujer de noviembre del año pasado en Buenos Aires, el acuerdo que firman todos los gobiernos de la región es transitar hacia sociedades del cuidado. Eso es muy importante, significa poner el cuidado en el centro. Un poco lo que la economía feminista propone, que es esto de no mutar el objetivo de la política, o de lo que la mueve, que sea justamente la sostenibilidad de la vida, la sostenibilidad de los recursos naturales, etc. Entonces, transformar eso implica hacer un trabajo muy fuerte, desde los ministerios de trabajo, con el sector empresarial, etc. Pero en sí eso todavía está como muy en veremos. Lo que se busca como mucho es, capaz que en esto de ver cómo invertir para resolver el tema de los cuidados, yo creo que ahí lo que está faltando es involucrar más al sector privado. Porque eso que decía ella, que hayan recursos formados y no se aprovechen lo suficiente, o haya mujeres que decidan supuestamente libremente dejar su profesión para cuidar, en realidad limita lo que la economía siempre propone, que es esto de que los recursos se aprovechen de la mejor forma, como tener la mayor productividad posible de los recursos invertidos. O sea, vos tenés una universidad pública, tenés escuela pública, liceos públicos, tenés mucha gente formada con muy buen nivel de base, las mujeres tienen niveles educativos en promedio, las que entran al mercado laboral, pero en conjunto, la población mayor que los hombres, y después tenés brechas, salarial, brechas de horas. Quiere decir que esas mujeres no están desarrollando su potencial y eso es ineficiente. Lo que a veces nos pasa es que cuesta, creo que hasta ahora el dato que más visibilidad le da a eso es el porcentaje del trabajo no remunerado en el PIB, que da un 22%, y eso sí impacta al Ministerio de Economía, y eso dicen, es bastante, Banco Central también como que quedan ahí expectantes al dato. Pero en realidad hay que accionar después, es lo que decís tú, ir a la política y claramente hacer conciencia, o sea, transformar ese chip de que en realidad yo solo desarrollo economía, al capital o al sector privado, dándole incentivos de exoneración impositiva, etcétera. También el sector privado está afín a potenciar mejor los recursos humanos con lo que cuenta. Entonces, uno debería también tenerlo como un socio, porque hasta ahora creo que siempre la discusión sobre cuidados ha tenido como una cuestión de precio, como un signo de peso, de que es caro, y entonces ni siquiera se entabla una conversación con el sector privado para decir, bueno, pero a ver, ¿en qué podemos conjuntamente, el sector público y privado, tener capaz de exoneración, pero vos colaborás en resolver cuidados? Si entiendo es que hay recursos humanos calificados en tareas diversas de la sociedad que se están perdiendo por dedicarse a los cuidados porque no está organizado el sistema de cuidados. ¿Cuál es el rédito económico de tener saldada toda la logística del cuidado y cuánto aumentaría la productividad de la mujer en ese sentido? Ahí va, y de la economía también. De la economía por consideración. Porque vos si tenés mejores recursos humanos que mueven más, o sea, es lo que siempre se dice, ¿no? Si vos en vez de tener más desigualdad tendés a más a la equidad, en realidad vas a tener más consumidores, ¿no? Hasta sería redituable para el propio sistema. Lo único que a veces falta como ese salto, como esa conexión. Y yo creo que hay sector privado de acuerdo, pero me parece que también el destaque lo visibilicen bien, ¿no? No, iba a poner un ejemplo, pero después si querés. ¿Querías agregar algo? Sí, que además de todos estos aspectos que son centrales y fundamentales y que sin políticas es imposible lograr cambios y sin instituciones que estén por detrás, que estén sosteniendo estos cambios también, también hay una multiplicidad de aspectos que tienen que ver con estos temas que se juegan en escalas también más micro, más a nivel familiar, a nivel de la vida cotidiana, de cómo nos organizamos la vida cotidiana y de las negociaciones que establecemos al interior de las familias. Y las familias son espacios desiguales, son espacios donde hay asimetrías de poder y donde entonces hay que negociar. Muchas veces sucede eso, de que incluso en familias donde hay un varón y una mujer, los dos tienen buenos trabajos en empresas importantes, que es lo que yo vengo estudiando, cuando hay hijos, la responsabilidad del cuidado, aunque se tercerice, aunque se pueda comprar cuidado en el mercado, o se pueda comprar trabajo doméstico, toda la carga mental del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados, recae todavía en las mujeres. Las mujeres siguen siendo las encargadas de contratar a la niñera, contratar a la persona que la hace. Supervisar con la niñesa. Dejarle todo, si se va de viaje, le tiene que dejar todo pronto al varón, lo sigue haciendo. Entonces hay toda una serie de cuestiones que siguen jugándose también a ese nivel. Por supuesto que sin instituciones y sin políticas esos cambios van a ser muy complejos, pero ese otro aspecto también tiene que estar presente, de que es una lucha cotidiana. Todos los días. García Barbero, Soledad Salvador, muchísimas gracias. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 43, abrimos la ventana para ver cómo sigue el tiempo.